oración a nuestra señora de la esperanza en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración oh santísima madre de dios y esperanza de los mortales oh madre consoladora de los afligidos María de la esperanza tú eres la encargada de guardar guiar alegrar y consolar a las almas de tus hijos en este universo lleno de injusticias y dolor qué emisión tan grande has aceptado por amor a tus hijos tan ingratos sabiendo que eres una madre compasiva recurro a ti para solicitar tu ayuda con la seguridad de que aceptarás ser mi abogada ante dios mi necesidad es grande y siendo tú la madre de jesucristo puedo concluir que será atendida o virgen de la esperanza ilumina mi mente y dame fortaleza en estos momentos llenos de obscuridad y debilidad guía todas mis acciones por las centellas de tus manos divinas ayúdame a descubrir la vida que dios desea para mí y no la que yo ambiciono divina madre de la esperanza con humildad y gran confianza solicito tu ayuda en esta aflicción aquí se hace la petición sé que hallarás mis súplicas sinceras porque las pongo en tus manos con lágrimas de amor o maría de la esperanza abogada mía gracias por tu comprensión por favor alcánzame la petición que te presento por jesucristo tu hijo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias gracias